Hola mis amigos de Kinder, hoy es jueves y esta es la lectura elementos de un cuento. Estamos en la semana 4. Ahora, hoy vamos a repasar los elementos de encuentro otra vez. Los elementos del cuento son personajes, ambiente, problema y solución. Los personajes son las personas o criaturas del cuento, el ambiente es donde y cuando ocurre el cuento, que son las dos que repasamos ayer y hoy nos vamos a enfocar en el problema, la dificultad que tiene el personaje y la solución. Cómo se resolvió el problema. Entonces, como les dije, hoy nos vamos a enfocar en el problema y la solución del cuento. Vamos a poder identificar y describir el problema del cuento y también vamos a poder identificar y describir la solución del cuento. ¿Cómo encontramos el problema y la solución de un cuento? Vamos a ver cómo vamos a poder hacerlo. El problema es la dificultad que tiene el personaje al principio del cuento. Entonces, si se fijan, perdón, aquí está el problema. Es lo que pasa al principio del cuento y después encontramos la solución, cómo se resolvió el problema por último. Y esto nos va a ayudar a buscar el problema y la solución de un cuento. Por ejemplo, en la historia que leímos la semana pasada, Oye, hormiguita. En esta historia pudimos encontrar el problema y la solución. El problema fue que el niño quería aplastar a la hormiguita con su zapato. Ese fue el problema, ¿recuerdan? Sí, ¿y cómo se resolvió ese problema? Muy bien, la solución fue que la hormiguita convenció al niño de que no la aplastara. Pobrecita, ¿no? Le dijo, le dio sus razones porque no quería que la aplastara. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a leer otra vez la historia. Y ustedes me van a poder decir el problema y la solución.